Música Hola que tal, el día de hoy les vamos a enseñar a hacer pan de piña Este pan lo haremos gracias a unidad de Luis Díaz Lo que vamos a necesitar será, en un bol agregaremos el jugo de piña El huevo batido, el azúcar y la levadura en pasta Y mezclamos todo hasta que se integre muy bien Música Una vez este todo integrado, agregaremos la manteca y toda la harina Y mezclamos Música Luego que se haya integrado bien, agregaremos la sal Y amasamos hasta que se integre toda Música Una vez integrada la sal, pasaremos la masa a la mesa de trabajo Y amasaremos Si sienten la masa muy pegajosa, pueden añadirle harina Esta se pondrá así, debido a la acidez de la piña Música Luego de que lleguen aproximadamente unos 10 minutos amasando, la masa debe quedar así Debe romperse fácilmente Música Luego le daremos forma redonda y la pondremos en un bol que estará previamente engrasado Y la taparemos con un plástico Y las daremos reposar durante media hora Música Transcurrida la media hora, engrasaremos la mesa donde trabajaremos la masa Luego dividiremos nuestra masa en 10 pedazos Música Luego le daremos forma redonda a cada pedazo Música Una vez le hayamos dado forma redonda a todos los pedazos, agarraremos uno Lo pondremos en la mesa y lo aplastaremos Luego agarraremos piña que la tendremos previamente picada en cuadritos Música La pondremos en el centro y la cubriremos con la masa Música Luego le damos forma redonda Y la pondremos en un molde para cupcakes previamente engrasado Haremos lo mismo con lo demás Música Luego las taparemos con un plástico y las daremos reposar durante media hora más Música Transcurrido el tiempo, le quitaremos el plástico y la pintaremos con huevo batido Luego la llevaremos al horno a 200 grados durante aproximadamente media hora Música Y el resultado final será este rico pan de piña Si te gusto el video dale me gusta, suscríbete y comparte Nos vemos en un próximo video Música 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 Música